que tenemos por aquí Kirito deja los hacks saludos a youtube especial 20 mil suscriptores muy bien merecidos vamos a ver que hay más por aquí hay mucha gente hay gente hay mucha gente aquí una princesita una chica neco eh para que veas aquí están los dibujos bueno las stickers acá tenemos al gran sayaman mira 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 no me my air 3 bueno pero si ahora Gracias por ver el video.